...y pasó al Senado. En el foro de Davos, el primer ministro de otra potencia, China, dijo que su país cumplirá con su objetivo de un crecimiento económico del 8% en 2009. El resto de los países, por ahora, prefiere no dar a conocer sus pronósticos. Me voy a ir justamente a esa ciudad, a Davos. Allí está Rodrigo Teixeiro, que es fundador de la red social Sónico. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias por atenderme. Me gustaría que usted me haga un relato de cómo está en estos momentos el foro de Davos y qué nivel tiene, según su saber y entender. Mirá, lo que yo observo, que es la primera vez que vengo acá, es que hay un nivel de incertidumbre muy, muy grande. En cada una de las charlas que se dan en las sesiones, han aparecido los economistas, políticos y demás, y la verdad es que es impresionante cómo no está surgiendo ninguna respuesta concreta para ver cómo se puede solucionar esto. Y tampoco hay pronósticos que sean certeros, porque se están haciendo pronósticos de compañías hace tres meses, Sony, por ejemplo, y no se están cumpliendo ni a los tres meses. Entonces está habiendo casi un pánico en cuanto a cómo está ocurriendo esta caída de crecimiento, ¿no? Y además el nivel de despidos de las empresas es realmente impresionante, ¿no? Porque de un plumazo limpian gente, ¿no? Y sí, el problema que tenés hoy en día es que la certeza que tenés hoy son los gastos, los ingresos no los sabés. Entonces al tener la certeza de los gastos, lo único que te queda, dado que son economías de servicios, es que los servicios básicamente son hechos por personas, y el gasto más grande son sueldos. Entonces si te cae la demanda no te queda otra que echar gente, o si no, tenés que echar al 100%, porque entras en bancarrota. Seguro. Cuando hablan sobre este tema, el tema desempleo, ¿qué cosas se dicen allí en el foro? Mirá, creo que uno de los temas muy importantes que hay es que justamente hoy estaban hablando de que cada semana que pasa se están perdiendo más de 100.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos solo? En Estados Unidos. Ni sabemos cuánto es alrededor del mundo. Pero lo que sí ven es que hace falta hacer algo ya. Hace falta aprobar, como han aprobado ahora en Estados Unidos, el gasto público, el impulso fiscal que están poniendo, pero que tampoco están certeros de que esta sea la única solución, digamos. O sea, están viendo política monetaria, están tratando de ver todos los mecanismos, pero de alguna forma no están viendo ninguna solución concreta. Lo que sí están todos de acuerdo es que necesita haber una coordinación y una cooperación global para poder llevar adelante esta abrupta caída de crecimiento, porque de no hacerse globalmente empiezan a haber competencias para ver quién devalúa más, quién se protege más los mercados, y es una cosa que ya se vio en la década del 30, y es algo que no quieren repetir. Entonces, cuando habló el premier chino, cuando lo escuché hablar al expresidente Zedillo, la verdad es que están todos con la información de qué fue lo que pasó en los 30, y una de las peores cosas que se pueden hacer es proteger tu mercado, jugar unilateralmente y jugar a las devaluaciones. ¿Pocos directivos de bancos, pocos financiistas, viste? ¿No se presentaron en Davos? Muy poco de Wall Street, más creo que de políticos. ¿Y eso a qué le atribuís? Mirá, creo que no tienen mucho para decir. O sea, serían básicamente las personas con las que le harían chistes. Ojo que hoy también la profesión de economista, o sea, da para muchos chistes. Porque el año pasado, muchísimos economistas que dan sus opiniones, dan sus papeles de research y demás, muy poco pronosticado. En realidad nadie pronosticó esta caída bruta, nadie. Soros, por ejemplo, es una de las personas que decía que esto era totalmente sostenible, que Estados Unidos consumiera todo su ingreso y no ahorrara nada, y que pudiera mantener su consumo solamente viendo prestado, era imposible. Ya estaban tratando de hacer los economistas modelos para poder explicar cómo podía hacer que Estados Unidos siguiera en esta situación de consumo extremo. Ahora, increíble, ¿no, Rodrigo? Porque me imagino que los economistas no deben saber de qué disfrazarse, ¿no? Porque si no pudieron ver que la crisis venía, ¿cómo van a hacer ahora para decir qué es lo que viene? ¿Quién les va a creer? No, sí, es realmente muy problemático. Y la verdad que se ve acá de que los pronósticos son imposibles de hacer. La incertidumbre es enorme. Los CEOs con los que he hablado me hablan de caídas abruptas del consumo. O sea, un proveedor de LCD estuvo hablando hoy que se le había caído 20% las ventas. Y que está haciendo todo mucho más fuerte de lo que habían anticipado. Entonces, el gran problema que vos tenés acá es que entras en un círculo vicioso que es muy difícil de parar. Porque es un tema de confianza. Y cuando entra el pánico, ahí es cuando realmente empieza a ser algo que se necesita, en este caso, de más Estado. ¿Y notás, Rodrigo, que hay pánico en Davos? Yo creo que hay pánico a la incertidumbre. Realmente se ve que nadie tiene la respuesta. Pero lo que sí saben es que algo hay que hacer. Hay dos cosas críticas acá. Una es la cooperación global, que tiene que hacerse. Una coordinación global, fiscal y monetaria. Y la otra es la coherencia de políticas. O sea, esa es la verdad de lo que se está buscando en este momento. Y me imagino que por primera vez muchos aquellos, los que están presentes en Davos, que no quieren nada de participación por parte del Estado, hoy lo deben estar pidiendo a gritos. Y sí, la verdad que el gran problema que vos tenés en las sociedades es que la verdad que se manejan como un péndulo, ¿no? De un lado para otro. Y el miedo más grande que hay hoy acá también es que se vaya a demasiada regulación. A un Estado demasiado grande. A un Estado donde ya empieza a imposibilitar la innovación y el desarrollo de empresas que realmente son los que generan la productividad y generan la riqueza de las naciones. Por último, Rodrigo, te pregunto lo siguiente. ¿Se habló ahí en Davos del Bad Bank, este creado en Estados Unidos, o el que quiere crear Obama? Mirá, salió hace muy recientemente. O sea, creo que lo leí en las noticias ayer. Es una de las tantas alternativas que se están dando. O sea, es poner todos los créditos tóxicos en un banco y básicamente pagar un valor determinado para que todos los demás bancos por lo menos sepan cuánto vale su cartera. Porque la incertidumbre que tienen los bancos hoy es que no saben cuánto valen sus activos. Sí, todo lo malo se lo queda el Estado. Todo. Y todo lo bueno o arrancan de cero otra vez los bancos. Sí, pero el problema que también se observa acá es que no se puede dejar caer a los bancos. Porque si el sistema financiero se cae, todo el sistema de pago se cae. Y no podés permitir eso. Porque a pesar de que pareciera, y es muy difícil argumentar políticamente ante la población de que se está salvando a los banqueros, la verdad que sería muchísimo peor si no se ayudara al sistema financiero. Una economía no puede funcionar sin un sistema de pago. Muy bien, Rodrigo. Te agradezco infinitamente. ¿Cómo está tu red social sónico? Muy conocida. Mirá, estoy acá en realidad porque estoy en uno de los paneles de medios sociales y cómo está evolucionando todo esto, que está revolucionando toda la industria de los medios. Y acá estoy viendo un panel de cómo está mejorando las posibilidades de comunicación entre las personas, cómo está cambiando la publicidad dentro de Internet, cómo pueden las personas interrelacionarse de otra manera. Y bueno, la red sónico tiene 32 millones de usuarios y viene creciendo muchísimo. Básicamente en América Latina. Y bueno, estoy acá porque de alguna forma tiene mucha relevancia este tema. Rodrigo, un abrazo grande. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego. Rodrigo Tejero, fundador de la red social sónico.